Bueno chicos, hola chicas, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí haciendo Hit Andy Romp Y como ves, creo que no es juego, y no puedo dar idea real, creo que lo escuchas, ya se hace con la fiesta, navidad y todo eso Y nada, les voy a explicar mientras vamos a entrar en los juegos, por qué no se vio el video esta semana No he tenido tiempo, como saben, en esta fecha, en el viernes están cerrando las notas en todas las escuelas Y yo he tenido que estudiar para muchas de esas cosas, que no he hecho muchas pruebas esta semana He tenido que cumplir un video hasta el fin de semana, que me permití, pero no pude, sinceramente no pude hacerlo Y nada, yo lo siento mucho, perdón que demos una semana, pero espero que en diciembre Sin tener todo cerrado, y todas las noches grabar con la melodía que yo en el día no puedo grabar Por temas de que están en mucha gente en mi casa y todo eso, y tengo mucha gente y yo grabo con la noche y en el día se me tiene melodía Bueno, no he jugado nada, y no he tocado la play en todas estas escuelas, así la he tocado Cuando a mi nos quedo en mi casa, jugamos con dos partitas FIFA, no lo hemos grabado porque no me ha ido a días en mi casa Y por eso, sobre eso, he tocado un punto FIFA, no he tomado un cuarto equipo, así que no he hecho nada más Así que no, vamos a comenzar con el juego, que hace mucho tiempo me tocó, y espero que no me vaya a llamar en la primera vez ya A ver, tenemos que, tomar un control de juego móvil y llevar, a ver si no puedo activar el juego Voy a intentar que no me agarre, por favor no me agarre No te jades ya me arrepiento No te jades ya me arrepiento No te jades ya me arrepiento Ok, ya llegado A ver, vamos a ver Eh Vale, vale Vale, vale Toma esto Vamos a ver, me estamos bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, guacho No me salto nada ahi No me nada puedo creer Tío, me choque Tenemos un video también Que parece como mucho, es poco En realidad Y me deja a ver Bueno, no se vean Un video No me puedo creer Agarró a... ...me tiene... ...me voy por abajo... ...que si te voy a tomar un chico de arriba... ...pero... ...alzaré el tiempo... ...alzaré el tiempo... ...y estoy haciendo... ...me escucho todo... ...alzaré... 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 ...lo tenemos... ...me voy a acercar otra... ...no te voy a ocultar... ...me queda una... ...y ya se me fueron... ...no me lo puedo creer... ...no corre tanto... ...ahora está... ...me queda un minuto... ...ahí ya está ya... ...no te jode... ...a ver... ...espero que se hacía bien... ...se hacía un minuto... ...a ver... ...a ver... ...tíos... ...tíos... ...vamos... ...vamos... ...nosotros... ...podemos... ...ahí está... ...se nos ha olvidado el coche... ...no sé por aquí adentro... ...díos... ...el tiempo... ...hay... ...el tiempo... ...el tiempo... ...no... ...no es mucho... ...no sé por acá... ...no sé por ahí... ¿estamos aquí ya? ...no no no estamos ahí... ...no cifre solo... ...uy... ...no... ...mirada esta... ...girando... ...migo... ...no... hay hay... no hay tamaño pudieron causar una cosa no pasa nada logramos la misión y eso es lo importante tomamos sus botas hayas que hacer vamos a pegar donde sigo Vamos a arruinar esto, que creo que hay ahí, ¿no? Luego, luego, para la cámara tenéis un efecto de la mano de la nieve Porque eso sí, eso lo hago, no sé si es el primer tiempo Pero no puedo saber que hay una celulita, no voy a hacerle algún par de más allá Y eso se... ¡Oh, no! ¡Hostia! A ver, vamos a ver... Tenemos que ir hasta acá No, hasta aquí no Ah, creo que esto es para defleto, ¿no? ¡Defleto, corre! A ver, ya sé cómo lo hago así ¿Eh? Ah, ese es el segundo, ese es el segundo Madre mía, corre, defumir Bueno, he dicho que me trae, ahí está Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Ay! Este mes, chicos, me voy a comprar un... Bueno, no sé... No sé si lo haré o no, pero si tengo tiempo, este mes, voy a comprar un juego No, no me diré cuál es... Así tiene un poeta... Ahí... Me prepara mi canal No, no... No voy a decir lo actual de ustedes, todavía porque tengo mucho... Lo voy a encontrar Pero este es el primerito, no es que se me descanse... No tengo mucho dinero Este es el... No lo quiero... Yo se me estoy haciendo contra la A ver, ¿qué quiere él? ¿Qué quiere él, hijo mío? A ver... ¿Quiere que he hecho aquí unos? No, no... Creo que... ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Me cago! No me lo puedo creer Ah, le voy a dejar donde quiera, tú Me lo quiero Yo no lo quiero un poco, no me... Me voy a dar a casas Me lo quiero ir a estar ahí mismo ...como tiempo Sí, estoy chocado Y esto está junto a mi país Por lo tanto S��ero Estrolla Pero no tengo que chocar Bueno, no, ya déjame ir Un minuto, ¿verdas? No, no, no no... No, no, no... no, no, no se me va la línea verde Se me va, se me va, se me va la línea... se me va la línea... se me va la línea, se me va la línea... Se chocó ¿no? Sí se chocó. Ay Dios... No te choques, no te choques, corre... no seas drena... Correte, por favor... que se me va la línea, se me va la línea verde, se me va... Es que... lo bueno es que acabo todo perdiando el niño, déjalo, machito, me llena ¿no? por que por ahí vamos a ver Línea, línea, línea Ahí fue otro, vamos a ir Ay, que es un chico que es esto No, 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 no Es casi mucho, eh, lo sé si se ha hecho un foto ahí, soy Vale, otro un poquito más Vamos a poner uno de abajo, que no, si puede saltar No, me pase, me pase, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, y si no es otro, ¿dónde? La niña, la niña, la niña, la niña, y queda uno, ¡correte, hijo mío! Qué brindadito esto, chavales, a nunca ir, yo pongo al límite, en realidad, Mision completa, genial, somos una misión, vamos a ver el tiempo, estamos bien, el trotito, ¿lo hay que ver esto aquí? ¿Quieres más cosas? ¿Viste ahora? ¡Uy! ¿Quién otra cosa? Ah, la de 300 Me tengo que comprar una ropa de 300 pesos Ah, sí, ya está, me queda Espero que se haga la vuelta, ¿no? Sí, viste Yo ya está bien Podría ir caminando tranquilamente, pero en serio, nos vamos a la otra La otra sesión de servicio La de 300 pesos La cinta bonita here wele chan en la種 Esta, está la cinta ireste, ¿no? Ahora este parado de mag언 disculpe ¿Verdad? No, es cierto, es cierto no se para que el, para que el, vamos a lo que te le damos vamos a ir, vamos a ir vamos a ir no entiendo no entiendo ojo arrete hijo mía que que no doig echa la otra Ese vale, es de guiarse a la línea Ay no te jodes, no sabía de dónde, no sabía de eso Mejor que no sabía de eso Pero no era agarrado, no sabía de ese mundo Pero era agarrado No sabía de mí, no sabía de qué es de acá Ya salimos Tengo que ir aquí atrás Y ahora lo abrimos Y luego lo abrimos Lo abrimos Lo tenemos que abrir, lo otro está ya Vamos, 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 nos quedan nueve más Ahora esto está aquí arriba Con el otro está arriba de la casa, no sabía de mí, me quiero quedar en pie Dios, la vas a estar del otro lado, no he llegado Yo voy a saltar por la puta casa Ay, Dios, si me choco No voy a llegar Perdí demasiado tiempo aquí Entonces verás Vamos Vamos a encontrar Vamos Está más cerca No lo conseguí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No lo hemos conseguido chicos Me quiero matar Tenemos que hacer todo de nuevo Ya lo sé Que me he confundido Tal Y todavía no sé cómo hacer la rampita que tenía ahí Vamos, 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 vamos 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 a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar lo que haré Vamos a agarrar lo que haré Yo me encuentro el arroz Se agarramos un poquito más de tiempo Hijo de fruta, es que el tiempo que me partí ahí es el tiempo que me viene acá. Bueno, por fin, la por fin. A ver, aquí hay otro. Lo voy a hacer mucho más rápido. A ver, como antes me parece a mí. Lo voy a hacer a ustedes. Aquí ya les he dado el derecho. Un poquito de hype, pero no hace nada. Vamos a ver. Ahí está. Lo estamos haciendo muy rápido. ¿Qué va a ayudar? Esta no se va a ayudar, no me la puedo creer. ¡Ay, ay, ay! ¡No, sigamos! ¡No, sigamos! ¡No, sigamos! ¡No, sigamos! ¡No, sigamos! ¡No! No, sigamos! No, no puedo pasar eso siempre. No, sigamos, sigamos. No, sigamos. No, yo creo que ahora llegamos a la sobra. No creo. Tenemos cerrado 45 mil. Habíamos hecho la primera, o sea, la primera parte de la versión. A la, bueno, o sea, la primera nos decimos. ¿Como que no lo han agarrado? No, no lo puedo creer. ¡Ay chicos! ¡Ay chicos! ¡Ay chicos! No tengo ya ni bueno, 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 bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos de aquí Tengo para chumar por aquí, por un lado Aquí arriba, vamos a ver, vamos a ver Vamos a llamar a la... Vamos a llamar a la lista Vamos a hacer una cosa No, 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 me siento raro por hacerlo ¿Qué salieron? ¿Por aquí? No, por aquí no me gusta Vamos a ir a Kletor La de Kletor ¡Ay! 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 Voy a dejar por aquí, porque lo que es la misión, como ya he visto, es muy complicada No voy a hacer fuera de la cámara así como me lo me siga subiré el próximo video Eeeh... Como les digo Eh... Dibas, ¿Por qué el día de hoy se me ha hecho un último vídeo hasta el sábado? Eh... Porque me ha quedado medio chico, no sé, porque yo tenía demasiados años ayer y por eso no pude grabar lo del sábado lo del sábado asi que donde esta Kleto que debemos dejar por aqui no esta Kleto pues aqui no esta Kleto esta un poquito lejos como esta pasando casa la vamos a dejar ahi en casa en la casa de los 5 de los 5 si de los 5 la vamos a dejar ahi porque sinceramente esa canción era muy complicada y claro espero que la base no se siente complicada como esta que me digo ooooh por eso a ver es conmigo por eso la vamos a dejar aqui lo ponemos por aqui a ver nos colocamos esta bueno chicos espero que les haya gustado yo me siento raro grabando un video de estos porque hace una semana no nos subo video y nos preguntan mucho tal para mi si una de las tres semanas todo muy complicada con los estudios y todo y asi que nada espero que les haya gustado like, favoritos, muchas gracias a todos y hasta pronto chau chau no 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 no